Hola amigos, me llamo Mehmet, mi apellido es Caraday, soy profesor de Turco, dicto clase en la universidad Janik Basari y vivo en Samsun. Samsun es una ciudad muy bella, muy bonita ubicada en el norte de Turquía. Si hablo español, aprendí en Colombia, en la capital de Colombia, en Bogotá. Y Bogotá también me gusta mucho, una ciudad muy bonita, muy alta también. Amigos, soy embajador de la cultura de América Latina en Samsun y yo quiero enseñar ese idioma a los amigos turcos, a mis estudiantes o quien quiera aprender ese idioma. Ya abrimos un curso, tenemos un curso para ustedes y ustedes pueden preguntar por qué aprendemos español, para qué. Para viajar a Anamérica Latina, para tener amigos de todo el mundo, para tener negocio, porque ya 22 países ya tienen idioma oficial español. Y por eso es necesario, hay que aprender español. Y por eso ya tenemos una oferta para ustedes, ya abrimos curso, los esperamos, podemos lograr juntos. ¡Vamos!